Este día en el Hospital Regional Santa Teresa de Comayagua se dio apertura al Registro Civil Auxiliar con la presencia del Director del Registro Nacional de las Personas, Jorge Arturo Reina, lo que permitirá que los niños recién nacidos sean inscritos inmediatamente por sus padres. Este proyecto es gracias a la iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, interesados en que se tengan estadísticas exactas en los nacimientos y defunciones en el centro hospitalario. Para hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras Marvin Corea les informó Nelly Martínez. Estados Unidos abre sus puertas a Honduras gracias a la certificación de muchos productos que según análisis del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria pueden cruzar fronteras gracias a las buenas prácticas que realizan los productores en la zona sur. Bueno, aquí en la zona sur con lo que es Melones y Ocra ya hace desde el año, bueno Melones ya tienen varios años y Ocra desde el año pasado que ya comenzamos a certificarlos. Cuando digo estamos, porque me siento parte de la organización, verdad, pero la verdad que hace la certificación es SENASA, es una certificación para exportación que al momento ha dado un buen resultado. De hecho, no han habido detenciones, no se ha rechazado producto hacia Estados Unidos desde que comenzó el programa. Desde Choluteca, Edgar Andino, noticieros hoy mismo. Alta preocupación ante la amenaza de la destrucción de su comunidad por parte del río Juan vive en los pobladores de la comunidad de Chapahua, comunidad con antecedente histórico precolombino en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, y quienes buscan ser reubicados por parte de la municipalidad trujillana ante la latente amenaza de que las crecidas de este río en los próximos temporales lluviosos sigan provocando la erosión y destrucción de las casas habitadas en las riberas del río. Bueno, de momento lo que necesitamos y solicitamos a la corporación que sea EA, la vocera, para que nos asignen algunas 20 o 30 manzanas de tierra para donde nosotros podamos construir nuestras viviendas y ir pensando en una reubicación. Nosotros estamos solicitando esa reubicación del traslado de acá porque ya no vamos a poder ir. Desde Chapahua, en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, soy Marvin Bobadía, para hoy mismo.